El monstruo de Hien y Sumo 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 Llegamos tarde El enorme monstruo que apareció recientemente en Izumo Ha sido identificado por el C.A.T. como un Aragami Izumo, famosa por ser la cuna de una leyenda que nos habla de algo terriblemente letal Casi inadvertida a lo largo de la historia, una diminuta semilla ha dado vida a la mayor amenaza que jamás haya enfrentado la raza humana En medio de todo esto una chica y el futuro de nuestro planeta está a punto de decidirse